En noticias de acá del municipio de Huesaco, Nariño, les comento que el doctor Hugo Armando Castro López realiza la reconstrucción de la placa del polideportivo de la escuela Rafael Uribe Uribe, sede Pío 12. De igual manera se adelantan trabajos en cuanto a la construcción del nuevo preescolar aquí en el municipio de Huesaco, Nariño. Aquí les tenemos toda la información. Hoy nos encontramos en la institución educativa Rafael Uribe Uribe, la sede primaria, la escuela Pío 12, donde pretendemos llevar una obra importante que es el mejoramiento de la placa de lo que era antes la cancha de baloncesto. Entonces iniciamos con esta obra. Es pequeña pero de mucho impacto acá dentro de la comunidad educativa. Y muy contentos porque arrancan ya la ejecución de las obras aquí en nuestro municipio y en próximas emisiones ustedes pueden irse dando cuenta cómo avanzan las demás obras de aquí, de nuestro municipio. Hoy aquí puede darse cuenta, vamos a mejorar la cancha de la institución educativa Pío 12. Bueno, señor alcalde, queremos hacerle una pregunta a usted con respecto al proyecto que se viene realizando. Cuéntenos, ¿qué más proyectos vienen para la escuela Pío 12? Bueno, aquí en este lugar vamos a tener la nueva sede del preescolar de nuestra institución educativa. Como pueden darse cuenta, siempre este espacio existió y no ha sido utilizado. Ahora, con una inversión importante de recursos que ha logrado conseguir el municipio de Huesaco a través de este servidor, pues aquí vamos a construir la sede preescolar, una sede nueva para nuestros niños que estaban divididos. Unos están aquí en la escuela Pío 12 y otros hacen parte de la sede del preescolar donde siempre ha estado en el Jardín Mi Dulce Amanecer. Importantes obras que se realizan en nuestro municipio. Informó desde Huesaco, Nariño, Marco Aurelio Ortega para Nariño Televisión.